Me di cuenta que no le estoy dando a Marcos el lugar que se merece. Así que te quería pedir que... Que no nos veamos más. Segundo, necesito seguir adelante. ¿Sin mí? No lo sé. Lo único que sé es que no está haciendo nada fácil. Y ahora que tu padre está preso, necesito intentarlo. Te pido perdón en nombre de mi familia, de todo corazón, ¿verdad? Por lo que mi familia le hizo la tuya. Yo te juro que daría mi vida entera por volver el tiempo atrás y que nada de esto hubiera pasado, te lo juro. Segundo, pasó lo que pasó y no hay vuelta atrás. Ojalá hubiera vuelto atrás. Que yo no te quiero causar más dolor es lo último que quiero. Yo tampoco. Vos tampoco, ¿qué? Yo tampoco me voy a olvidar de vos nunca. Aunque me lo pidas una vida entera, jamás me voy a olvidar de vos. Siento tu piel junto a la mía y se siente muy natural. Segundo, Machado. Solo es todo un poeta. Me estoy volviendo cursi. Sí, la verdad que sí. Pero me encanta. A mí también me encantaría estar más tiempo así contigo. Y no soltarte nunca más. Hola. Hola, Pili. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? No, más o menos. Tuve un día complicado por donde lo mires. ¿Necesitas que te ayude en algo? No. No, ya se me va a pasar. Mamá, ¿cómo está? Tuve un día difícil también. Una montaña rusa de sentimientos. Pero ya está. Ya pasó. Está en su cuarto descansando. No, me imagino que no va a ser fácil nada de todo esto. No, para nadie. Pero bueno, nosotras nos entendemos. Eh, yo me voy a ir yendo. Si no necesitas más nada. Sí. Que te quedes. No quiero cenar solo hoy. Perfecto. ¿Segura? Sí. Yo me voy a ocupar de la cena, entonces. Pili. Gracias. Por todo, en serio. No, no hay nada que agradecer. Ustedes son mi familia. Me encanta estar acá, ayudando. Anda, bañate, sácate la mufa. Voy a ver qué hay de comer. Prepara la mesa. Gracias. Te traje un cafecito. Gracias. De nada. Está muy caliente aún. Acabo de hablar por teléfono con Segundo. ¿Y? ¿Cómo lo escuchaste? Mal. Te voy a decir lo mismo que le dije a él. No puedo creer, Toni. Con todo el amor que se tienen, con todas las cosas que pasaron, que esto termina así. Walter. Walter. Él no tiene sentido de nada. No voy a volver, no voy a volver con Segundo. Prepará, charlemos como amigos, hablemos. ¿Quieres hablar como amigos? Pues, por favor, deja de hablar de Segundo. No te metas en mi historia. Pero no te entiendo, Toni. Es que no tienes que entender nada. Ya no estoy con Segundo. Lo nuestro no ha funcionado. Y ahora estoy con Marcos. Te guste o no te guste, les guste o no les guste. Y, por favor, te pido que por respeto a Marcos no me hables más de Segundo. Hola. Hola y chau. Walter, no hace falta que te vayas cuando llevo yo. Tengo hambre. Voy a comer algo. ¿Por qué tiene ese humor de mierda? ¿Qué pasó? ¿Se peleó con Abel? No lo sé, olvídalo. Tengo una cosa para ti. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Con las llaves? Ya sé que son las llaves, pero... ¿Pero qué? ¿Por qué? Son las llaves de esta casa. Para que también sientas que esta casa también es tu hogar. Puedes entrar y salir cuando quieras. Guau. Guau. ¿No vas a decir nada más? No, no sé, no sé qué sea. No quiero... No quiero hacerme una película que no es. Bueno, ya sabes que... Marcos, si te doy estas llaves es para que sepas el lugar que te corresponde en mi vida. Bueno, entonces, bueno, vamos a ponerlas en mi llavero, que me quede un bodoque en el bolsillo, pero... Gracias. Gracias. A ti. Y por cierto, otra cosa sobre Segundo. Ah, bueno... Le pedí que no nos viéramos nunca más. ¿En serio? Bueno... Bien, bien. Porque... No te hace bien. Vamos a ver, Toni. Es... Es lo mínimo que te mereces. Porque vosotros es precioso, me bancas en todo. Siempre me acompañaste. Y después de la discusión que tuvimos el otro día en mi cuarto dije... ¿Qué estoy haciendo? Marcos no se merece eso. ¿Para qué? Que voy a bajar Flopi en cualquier momento. Que baje, que baje, que vea que estoy totalmente enamorado de tu hermano. Escúchame una cosa. Te voy a pedir, por favor, Toni. No quiero que Segundo pueda pisar esta casa. Por favor, te lo pido. Recién te lo dije. Él no te hace bien a vos, pero tampoco me hace bien a mí. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Nunca más. ¿Necesitas algo más? No. Bueno, me voy a dormir al cuarto de Luján. ¿Segura? ¿Seguro que no necesitas nada? No. ¿Nada? Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Qué? Perdóname, perdóname. ¿Por qué? Porque siento que te estoy usando. Ay, mamá, un segundo. Usarme, dale, vení. ¿Segura? Sí, sí, yo quiero estar con vos. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Quiero que estemos como antes. Sentirte cerca. Pilarcita. Pilarcita. Pilarcita, vení. ¿Es cierto lo que me dijo la chusma de Doris? Que anoche me vio saliendo del cuarto de segundo. Sí. Sí, entonces es verdad. ¿Qué querés, Sara? ¿Que te dé detalles? No, 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 no. Pero lo que sí necesito saber es si mi hijo sigue siendo un hombre en la cama. Sí. Podés estar segura de eso. Ay, qué alegría. Ay, qué alegría tan grande. Rafael se pondría tan contento. Yo sabía. Yo sabía. Sabía que se iba a curar de eso que tiene el gallego. Sabía, sabía. Me gustaría que no lo nombremos al gallego. Ni lo nombremos. Tenés razón. ¿Te parece? Brindemos, Pilarcita. Bueno, brindemos. Qué alegría tan grande. Una madre sabe. Una madre sabe. Señora, disculpe. Yo le venía a preguntar si podría salir dos horitas a hacer unos trámites. Ah, ¿me querés preguntar? Vio que te pusiste el tapado, la cartera y el sombrero. Sí. Que bueno, no te lo pusiste porque me parece que no te va. No, es así. El sombrero. Es mi hermana que tiene un tema con el marido y... No se puede salir. Un ratito, señora, por favor. ¿Pero que es de muerte? ¿Se está muriendo tu hermana? ¿Está muy mal? No, no, pero... Por favor, señora, un ratito. Una hora te doy. Sí. Voy a estar mirando el reloj. Sí. Y la próxima no te pones todo. Me preguntás primero. Está bien, señora, sí. Anda. ¿Qué te pasa? ¿Qué me mirás? Cuando perdí mi primer bebé, tenía mucho miedo de que Segundo me dejara. Y necesitaba quedar embarazada lo antes posible. Entonces me acosté con otro hombre. ¿Con quién estuviste, Pilar? Con Tolo. Doris, ¿no te tenías que ir? ¿Qué? Ah, sí. Yo... Me tenía que ir. Sí. Ay, estoy tan contenta, Pilarcita, tan emocionada. ¡Por la puerta de atrás! ¡Por la puerta de atrás! ¡Ay, qué vergüenza me da cuando sale por la puerta de adelante! ¡Por favor! Bueno. Se lo voy a contar a todo el mundo. Voy a empezar a contarles que se arreglaron. Sara, yo preferiría esta vez que lo hagamos a mi manera. Que no sea para los demás. Bueno, pero la gente pregunta, quiere saber. Bueno. Que pregunte. Que pregunte la gente. Yo prefiero que sea así. Esto va a ser una tosadilla. Pero es que no entiendo qué está haciendo el directorio. ¿No se dan cuenta que Faviero está todo el día pelotudeando? Sí. Y en el pabellón lo ponen a correr. No es usted. Pero que se están mirando fuera del tarro todo el tiempo es una vergüenza. Es una vergüenza. Hola, Segundo. ¿Doris? ¿Qué haces acá? Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasó? Necesitaba hablar con vos. Bueno. Eh... Vamos a los pies. No, no, no. Yo me voy. Voy a seguir. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Pasó algo con mamá? No, no. ¿Vos estás bien? No, sí. Igual no es que sea metida, Segundo, pero... ¿Pero? Yo tengo que hablar con vos porque pasaron muchas cosas este tiempo en la casa y son todos muy... Bueno, bueno, pará, 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 pará. Sí. Contame. Tranquila. Acá lo tengo, Segundo. Es el ese que tengo acá y... No es que... Yo no soy chismosa, pero te lo tengo que decir. Bueno, Doris, si tienes que decírmelo, decímelo. Te has empezado a preocupar. Ay... Me da una lástima, Segundito. Doris, por favor, te lo pido. Eh... No, no, no. No, 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 no. Viste... Viste... El bebé que ibas a tener con Pilar. ¿Te acordás? Sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo no me debí acordar? ¿Qué pasó con ese bebé? No era tuyo Peor Era de Tolo